El FISIC La propuesta que me hacen desde el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe Cuando me invitan a dirigir una película inspirada Y con motivos de celebrar al escritor santafesino Juan José Saer Me proponen hacer una película inspirada en su vida y su obra Así que inmediatamente acepté la propuesta Me pareció un regalo realmente, verdaderamente Me gustó mucho el autor y me pareció una oportunidad increíble también Primero que siempre está bueno que alguien te pida una película Obviamente, que se acuerden de uno Pero una oportunidad realmente muy linda para también investigar Y también saciar un poco la curiosidad personal sobre la obra de Saer Así que bueno, en realidad fue como una especie de encargo, un regalo, llamémosle Porque este año se cumplirían 80 años del nacimiento de Saer Así que bueno, la película se enmarca un poco en la celebración de un programa Que se llama Año Saer, que hacen desde el gobierno de Santa Fe Para difundir y celebrar un poco la figura del escritor ¿Y cómo es que llegaste acá? ¿Cómo te convocaron para traer la peli acá a Fisic? Bueno, la película se estrenó literalmente la semana pasada en Bafisi Apenas terminamos, tuvimos el estreno ahí Bueno, el Fisic ya lo conozco a Roger Que es el programador y director del festival de hace ya muchos años Y es de hecho la tercera vez que vengo al festival Así que nada, bueno, con el video de la película le gustó Y cuando me propuso poder hacer el estreno en Córdoba Y poder pasarla acá, no lo doyé tampoco Obviamente el festival es muy lindo, ha crecido mucho en estos años también Y nada, por suerte hay sala llena entre las agotadas Y está bueno como esa, es un lugar muy lindo para mostrar las películas Porque hay como una contención, hay un trato de persona a persona Todavía hay una cosa muy vincular que a veces en los festivales más grandes se pierde Hay como un respeto y una posibilidad de contacto real con las películas Y entre la gente, los realizadores y el público Así que nada, por eso estaba buenísimo Cuando Roger limitó la película no había forma de no venir Bueno, ahora viéndote acá en el Fisic Vos estás desde el primer día creo, ¿no? Sí, 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 llegué Bueno, no el primer día en realidad, llegamos ayer Ah, bueno ¿Viste algo que te gustó? O Roger te dijo, no tenés que irte sin ver esto Como para que la gente después sepa qué ver o qué buscar cuando termine el Fisic Sí, bueno, como decía, lamentablemente no puede haber muchas pelis Llegamos ayer y bueno, vi un par de cortos Y la última película de Gustavo Fontán, El Día Nuevo Que me gustó mucho Y como te decía, eso, yo creo que en realidad cualquier programa Realmente vale la pena dentro del festival Cualquier película es muy valiosa No solo en sí misma, sino por esto que te digo Por la posibilidad de un encuentro real Con los directores y los realizadores ¿No? Como el festival invita mucho a eso, ¿no? Como a ese intercambio que también ayuda a... Es parte de lo que es hacer una película Y lo que se supone que tiene que ser un festival de cine, ¿no? Como que no sea solo una proyección y esa distancia Sino que, bueno, que sea un evento Y que sea ese intercambio absolutamente horizontal Si se quiere, entre los que la hacen a la película Y los que vienen a verla Y entonces, bueno, eso Y cualquier película que elijan va a estar bien Porque está acompañada de eso O sea que este contacto y acompañar a este hijo Que creaste Y bueno, tener este contacto directo con la gente El Fisic en esta séptima edición sobre todo Lo tiene y muy marcado Felicitaciones por la película Y qué es lo próximo Ya sé que esta es muy próxima Pero bueno, si ya tenés algo más en carrera Bueno, afortunadamente sí Recién estamos estrenando esta Pero terminé el rodaje hace muy poquito De otro proyecto que venía ya de hace unos años Que, bueno, finalmente también terminó Pudiendo concretarse hace muy poco Así que nada, el mes próximo ya empiezo a montar Una película nueva Con un elenco de niños Una película para niños de alguna manera Interpretada por niños Que filmamos en Crespo, en Entre Ríos Así que nada, ya contento de poder ya estar cerrando Tu Blanc y acompañándola Y disfrutando todo lo que es ese momento De mostrar la película Pero sí, soportando la angustia de cerrarla Gracias a que ya hay otra cosa que está empezando a aparecer Así como concretamente Así que bueno, está bueno hacer esa suerte De fundido encadenado entre proyectos Porque si no a veces es muy triste terminar un proyecto Bueno, entonces seguramente te vamos a ver En el Fisic número 8, ¿no? Ojalá así sea Aquí estaremos Y así lo decide la programación Bueno, por la felicitación Gracias 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 Gracias